Bueno, insistimos antes de irnos con el tema del Vox, con Rodolfo Vargas, la importancia y la trascendencia del partido Carlos que tenemos esta noche aquí en Morelia, Michoacán. Si gana Monarca se mete, si gana Jaguares se mete, si empatan habrá que esperar resultados. Está en juego boletos para la liguilla, está en juego a lo mejor boleto para Copa Libertadores. Nunca se imaginaron Monarcas y Jaguares que en la fecha 17 iba a ser tan importante y tan trascendente los 90 minutos que iban a disfrutar. Sí, 90 minutos realmente espectaculares los que los... ...jovencito en un partido importantísimo. Sí, y a finales de cuentas creo que la zona defensiva ha sido el primer, el principal dolor de cabeza de Boy a lo largo de la campaña. Aquí está el cuadro de Jaguares con Hernández, con Flores, Espinosa, Martínez. El argentino que ha tenido una gran campaña, Razo, Valdés, Rodríguez, Hernández ya en medio campo. Aparece también Andrade con convocatoria a selección mayor, Jackson Martínez y Franco Arizala. Una ofensiva realmente temida. O sea que se queda en la banca por decisión del Profe Cruz, Luis Gabriel Rey. El hombre que quizá más ganas tiene de jugar contra Monarcas. El torneo anterior estaba aquí, después fue transferido a los Jaguares de Chiapas. Y dijo durante la semana que tendría muchas, pero muchas ganas de jugar, de participar, de anotar y de ser posible de eliminar a Monarcas. Eso decía Luis Gabriel Rey, que se queda en la banca del equipo visitante. Las condiciones para el partido de hoy, el clima está un poquitín nublado, pero las condiciones son idóneas para que veamos un extraordinario partido de fútbol. Insistimos, luego de lo que hizo Monarcas el martes, ganando en torneo en el partido pendiente, todo el campeonato mexicano de primera división se apretó como nunca. Y ahora que no hay grupos, ahora que estamos directamente a tabla general, esto se ha vuelto más emocionante. Caray, nunca hubiéramos imaginado, Carlos, llegar a la jornada 17 con tanta emoción, con tantas combinaciones posibles, con una tabla en la mano, con una tabla de posiciones en la mano, con una calculadora en la otra. Es decir, pinta para ser espectacular esto cuando Jaguares salta a la cancha. Sí, más espectáculo, menos especulación, la verdad a lo largo del campeonato favoreció el reglamento, esa modificación, ha sido un campeonato realmente interesante, habrá muchos que lo critiquen por irregular, ha sido intenso, ha tenido buenos partidos, ha habido goleadas, ha habido muy buenos goles, ha habido partidos muy interesantes, a mí en lo particular esta apertura me ha agradado. Es el momento en que salta a la cancha el cuadro de la monarquía, señoras y señores, aparecen en este partido en la posición número 8 con 24 puntos y estarán enfrentando a Jaguares. Segundos de la general con 26. Se han rachado de forma positiva el cuadro de Tomás Boy, lo decíamos hace un instante, cinco partidos sin conocer la derrota, eso ha propiciado, eso ha provocado que tengan hoy amplísimas posibilidades, Carlos Godínez, de meterse a la fiesta grande. Sin duda alguna, y bueno, esperemos que se cumpla con las expectativas, se ha hablado mucho de los números, de las condiciones, de las ausencias, platicábamos aquí con Mauricio Martín Romero, un hombre que lleno, hay una parte donde se encuentra Federico Vilar en esa portería, que a su izquierda, bueno, está un poco de gente, de aficionados de Jaguares de Chiapas, es muchísima la distancia, pero en general una muy buena entrada y un gran ambiente en el Morelos. Va a cobrar Vilar, va a cobrar Federico Vilar. Está listo el guardameta de la monarquía, señoras y señores, que nadie se mueva, hay peligro a los dos minutos, apenas del arranque de este primero tiempo, también se perfila Jimmy Lozano, ¿quién le va a pegar? El público pide a Vilar, aquí viene Federico cobrando, estrellando el esférico en la barrera. Ya arranan los dos técnicos. El profe Cruz, mucho más tranquilo, más discreto, manejando un perfil bajo, Tomás Boy lo conocemos, explosivo, intenso, metido. Dos grandes estrategas, traje es dar la saga de el cuadro de la monarquía, ante el peligro, ante el dominio, ante la potencia. Esa ofensiva de Jaguares, señoras y señores, hay tiro de esquina, tiembla dentro del área, posibilidad para los visitantes, 11 con 20, el partido 0 a 0, el cobro es del capo, pierna zurda. Apareció Kike Pérez, pero a nada, ¿eh? Estaba ya acechando peligrosamente Miguel Ángel Martínez, y a nada de sacar el remate. Buscando anticiparse, pero aquí está grande, está prácticamente dentro, y Santos frente al Atlas, se juega todo el cuadro de la comarca, 6'50 al terminar el partido. Nadie podrá negar que Jaguares trata muy bien a la pelota, es un equipo educado, es un equipo que ya tiene tiempo trabajando con el profe Cruz, tiene condiciones de equipo interesante, de equipo maduro, de equipo que sabe perfectamente a lo que juega. Lo que acaba de hacer Arizala fue maravilloso dentro del área, se quitó a dos futbolistas, el servicio fue malo, pero ahí están estos Jaguares que en el arranque del partido parecía que cedían la iniciativa, bueno, pues ya llevan 3 o 4 minutos, ¿eh? Arriba del área de moda. Señoras y señores, 12 con 55 el cobro, en tiro de esquina, remate de cabeza, desviado por encima, en el marco que defiende Federico Vilar apareció este hombre, Oscar Francisco Razo, suficiente para que se señalara la infracción, y la va a robar Jaguares, atención señoras y señores, el servicio aparece Franco Arizala, Franco, 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 recorte, en el fondo muy bien Gerardo Lugo, sacando la pelota, gran regreso de Lugo, y vaya forma impecable de sacarle el balón. Es un demonio, es un verdadero peligro, ya sea Jackson Martínez o Franco, y cuando se encuentran, generan verdadero pánico ofensivo. Pelota peca. Ya había ganado la posición, y tenía solo a Rafa Márquez Lugo, se equivoca en el servicio, termina siendo sencillo para Gerardo Espinosa, mandar a tiro de esquina. Que lo de Franco Arizala fue muy curioso, Carlos, en el último régimen de transferencias, cuando vemos a Tomás Boy, apretando a su gente, pidiéndoles que salgan, que juegan unos metros más adelante. Arizala estaba en Pachuca, y la directiva de Pachuca estaba desesperada, en el régimen de Playa del Carmen, para intentar colocar a este hombre, que no entraba en planes de Efraín Flores, para este torneo. Y nadie lo quería. De última hora, el profe Cruz dijo, bueno, dénmelo, y terminó siendo una súper temporada, la de Franco Arizala. Sí, una buena contratación, produce el verdadero peligro. Aquí la estamos revisando, el trazo es muy bueno, el intento por parte de Lugo, se queda, se queda, se queda, Hernández no alcanza a desviar, y nunca esperaron este recentro de cabeza. Si sales, como arquero en esas jugadas, si sales con el fútbol arriba, tienes que hacer contacto con la pérdida. De acuerdo. Primero de primaria, regla básica. Y valera la pena, Carlos, mandarle un fuerte abrazo a Ismael Fuentes, el chileno, el defensa central de los aguares de Chiapas, que se fracturó, triple fractura del tabique nazar, en el partido contra Pumas. André, no quería salir él. No, espérame, jugó 45 minutos fracturado. Sí, sí. La nariz, parecía que le caminaba, André, la tenió en otro lado de la cara, y él seguía aferrado, seguía en la cancha, un abrazo. El médico logró acomodarle en la nariz, y que no sentía tanto dolor, pero indudablemente fue un riesgo, ¿no? Y es una baja bien importante para el equipo de Chiapas, el no poder contar con Ismael Fuentes, del cual se supone, entre 10 y 15 días, aproximadamente, podría estar de regreso. Están preparando una careta, una máscara, protectora, una máscara protectora, para poder regresar a las canchas, y estar en la línea. Envía desde tu celular, Fuda. La verdad también, se ha visto envuelto en los cerradores de todo el plantel. Ahora, señor Godínez, da la impresión de que hoy es la primera vez en su vida, que juegan juntos, y llevan dos años jugando juntos. Cierto, Andrés, cierto. Y bueno, pues ahí está el reflejo de lo que sucede en la cancha, el rostro de Tomás Boy lo dice todo. Se le cayeron los lentes, los va a romper, los va a destruir, creo que ya se le rompieron. No ve nada ya el jefe. Jackson Martínez, perdón, llega Joel Huiki, muy cerca, Paul Enrique Delgadillo, tarjeta amarilla para el 33 de Monarcas, ya son tres amonestados, dos de Jaguares, uno de Monarcas, señoras y señores, y ya la gana la monarquía, y aparece Jorge Calum, atención, gran recorte por parte de Zabá, dentro del área, Zabá, 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 no alcanza a meter el centro, y tampoco puede conectar Gerardo Lugo. El capo ya, controlando la pelota, solo por un instante presionó Lugo, Joao se anima de larga distancia, las manos del guardameta Edgar Hernández, pero al menos, algo distinto de la monarquía. Y el partido va creciendo, nuestro partido cada vez es más atractivo, cada vez es más emocionante, cada vez tiene más llegadas de gol, se empiezan a generar espacios, que en los primeros 20 minutos de partido no se daban, esto está, esto está muy divertido. De cerca a Oscar Francisco Razo, como va empujando, es claro el contacto sobre Marcas Morelia, que funciona mucho mejor, cuando la pelota pasa por los pies de Joao Rojas, que cuando pasa por los pies de Gerardo Lugo, que ha estado inédito en este primer tiempo. Yo no sé si... Va con el cobro, Jimmy Lozano tiene magia en los botines, y puede generar peligro, viene el cobro de Zurda, en el fondo, Hernández era de gol, prácticamente sacando el esférico en la raya, todavía Monarcas, Zabac que buscaba meter el servicio, y se... Y la vamos a revisar de nueva cuenta, volando por los aires de forma espectacular, pero alcanzó a generar peligro, el cuadro visitante, en una pelota que te echó al joven Guzmán, y que la recuperó muy bien el Japo, por poco se levanta en todo lo alto, Jackson Martínez, cerca de esa pelota, pero el gol no llega aquí al Morelos. Falta el salario del partido, ¿no? Que Juan Wicke está amonestado, zancadilla sobre Jackson Martínez. Sí señor, ahí está la falta clara sobre el camiseta número 9, bien señalado, simplemente una infracción. Si no hubiera estado amonestado ya Wicke, seguro le saca amarilla, seguro. De acuerdo. Aquí viene Andrade, desde esa zona Andrade, a las manos del guardameta Federico Vilar, silbatazo a cargo de Paul Delgadillo, nos vamos al descanso. Después de revisamos de nueva cuenta, se quitó como a 200, así la prende, y vean por dónde pasó esa pelota. Capa. En el momento inoportuno, el balón a Rafa Márquez, este es el recodo, presionaba Lullo. Chávez. Ingresó de cambio por Franco Arizala, después este trazo largo de Espinosa, ya va Jackson, Jackson dentro del área. Jackson Martínez, solo contra el mundo, a ver qué hace Jackson, hacia atrás la diagonal, el Japo, el Japo, el Japo, el Japo, el Japo. Se perdió la posibilidad. Pues la habían hecho bastante bien, para estar en inferioridad numérica, tanto Jackson como el Japo, estaban armando una muy importante en el área de Federico Vilar. Va Rey. Está listo Luis Gabriel Rey. Justo en el momento en que Joao iba a meter el servicio. Muy bien, el camiseta número 3. Ingresó en el complemento, momento del cambio, estoy contigo, Carlos Jodín. Se va Jorge Rodríguez, con el número 13, ya está, entre abucheos y rechiflas, pero en la cancha, Luis Gabriel Rey, con el número 11. Bueno, pues en la cancha, entonces, ya está Luis Gabriel Rey, con pasado monarca. La bucheo cada vez que toca la pelota, Luis Gabriel Rey. En medio campo aparece Hernández, y viene el avance por parte de Jaguares, Razo, en el fondo, Federico Vilar, imponente, vaya pelota, acaba de sacar el camiseta número 3, volando espectacular, sacando el peligro, sacando el veneno, acaba de salvar Vilar, su marco. Iba al ángulo, iba al ángulo, el disparo de Razo, atajadón de Federico Vilar, muy bien el arquero argentino, enviando la pelota, a tiro de salón. Vaya su rubazo, por parte de Oscar Francisco, Razo imponente, en el fondo, Vilar, viene el co, el trazo largo, el recentro que no se da, sin embargo, aparece por aquel sector, Andrade, la intenta desde esa zona, controla ya Federico Vilar, lleva dos Federico, lleva dos muy importantes, Vilar. No hay fuera de juego, atención, Jackson, 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 se le acabó el espacio, a Jackson Martínez, no de afuera de juego, Vilar ya la tiene, señoras y señores, Jaguares ha perdonado. Qué equivocación, y me parece que es el jovencito Guzmán, el que termina barriéndose. Allá va Guzmán, allá va Guzmán, con la salda, no sé con qué tapa. Se tira con lo que sea, dice, sabes qué, tengo que salvar mi portería, sí, es el chico Guzmán, el que termina salvando a Federico Vilar. Vamos a revisar la tabla. Así quedaría, con este marcador, insistimos, esto se va a mover muchísimo este fin de semana, pero con este marcador, uno Chivas, dos Chiapas, tres Cruces, cuatro Monarcas, cinco. Estos serían los enfrentamientos, insisto, de esto, a que termine la jornada, se va a mover todo, pero con este marcador, Monarcas asciende momentáneamente, hasta el cuarto lugar general. Y bueno, estaríamos, o así se estarían jugando los partidos de... Y termina todo, para el capitán del conjunto visitante, Cristian del Recodo Valdés, que sale visiblemente, dejándose de la parte posterior, del muslo izquierdo, incluso no puede salir bien de la cancha, ya abandona el campo, y bueno, pues termina todo, para el capitán, en el terreno de fuego, ya está Luis Esqueda, con el número 18, se acabaron los cambios, para el conjunto, de los Jaguares de Chiapas. Carlos, si, señor Godínez, si es un tema muscular, malas noticias, para Jaguares, porque no tienen a Fuentes, no van a poder tener a Martínez, porque va a estar suspendido, vamos a ver que tiene el recodo, es un futbolista fundamental, en el esquema de los Jaguares de Chiapas, y el capitán además. Estondría, bastante complicada, para Jaguares, vamos a revisar, las grandes atajadas, por parte de Vilar, ha sido factor esta noche, este intento, por parte de Andrade, de larga distancia, que casi se le va, y esta André, y esta, esta de raso, es espectacular, o sea, con toda la técnica, de buen portero, de portero fino, así la sacó Federico, de acuerdo, entre campaña, después de un arranque, complicadito, la jugada clave del partido, el disparo, de Franco Arizala, al poste, esto pudo haber cambiado, de acuerdo, 20 segundos, saqueando la zona defensiva, silbatazo, por parte de Paul Delgadillo, Monarcas, ha ganado André Marín, 1 a 0, momentáneamente, se ubica en el cuarto lugar, de la tabla general, llega Monarcas, a 26 puntos, diferencia de goles, de más 3, los Jaguares de Chiapas, se quedan con 26 puntos, diferencia de goles, de más 5, habrá que esperar, muchísimo, a que se disputen, todos los, Vamos a ver. Gracias por ver el video